Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, serán tal vez los otros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino las fema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos da una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.